Hola chavales, vamos a probar una videoenergética. Estoy aquí con Paul Ferrer. No hace falta ser presente, pero ¿quién eres? Bueno, pues yo soy un creador de contenido de Instagram, TikTok, YouTube y de lo que me pongas por ahí por medio. Yo creo que la gente te conoce, así que no voy a estar en tedio. Yo no sé nada, eh. Te he traído una videoenergética que no sé si la conocerás, ¿vale? Se llama Paul. No, 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 piña colada, pero... Piña colada, me han dicho que esto fue bonita. Sí, 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 pero es otro modelo, ¿no? Bueno, esta es alemana. Sí. La tuya que traes seguramente será de América, así que puede que vamos a cambiar un poquito de sabor, pero tendría que ser la misma, ¿vale? Así que espero que te guste. Hostia, me lo he hecho encima. Vale, me lo estás echando encima. ¿Ya estás listo? Dale. Qué buenos días, ¿eh? ¿Qué te parece? Sabe diferente, ¿eh? Sabe diferente, pero me gusta más que la que me gustaba a mí. ¿En serio? Bro, por favor, dame más de esto, tío. Pues vale, el producto. ¿El producto es a Venezuela? Sí.